por uno y aún hay más de regalo el cojín termoterapéutico relleno de semillas naturales que cubre cuello, hombros, nuca y espalda alta mejorando la circulación y aliviando los dolores con tracturas y tensión muscular dos power legs pagando sólo uno y sin ningún costo el cojín termoterapéutico pero espera sólo por los siguientes 20 minutos no pagarás gastos de envío y el total de tu compra lo puedes hacer en pequeños pagos mensuales ¡Corre a marcar! Soy Darío Celis y te espero de lunes a viernes a la una de la tarde en Tiempo de Negocios en donde encontrarás la información más importante de negocios, economía y finanzas aquí por Heraldo Televisión en el canal 8 de Teleabierta Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este 27 de diciembre Soy Omar Patiño y a nombre de Blanca Becerril, mi compañera Así comienza este reporte H Dieron prisión preventiva, sí, dieron prisión preventiva en contra de José Gabriel N alias El Perro, identificado como uno de los líderes de la Unión de Tepito Esperanza N, implicada en el asesinato de dos ciudadanos israelíes fue sentenciada a 26 años y 8 meses de prisión Le tendré la historia Le platico que el sistema del transporte colectivo Metro sigue en batalla legal contra un youtuber que se subió al techo de uno de los vagones ¿Lo recuerda? Aquí le voy a presentar también la historia Oiga, ¿y sabe qué? No piense, no guarde usted sus chamarras Continuarán las bajas temperaturas en la Ciudad de México hasta el 31 de diciembre Esto y mucho más es reporte H Acompáñenos, también platicaremos con el maestro Carlos Alberto Bautista Quien es el profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle Para saber qué es lo que nos espera en la famosísima cuesta de enero ¿Aumentaron los pignorantes? Más adelante le voy a tener todos los detalles, por supuesto, de esta información y con los expertos que también hacen noticia Recuerda que aquí en reporte H usted nos puede enviar todas y cada una de sus denuncias ¿Qué está pasando en sus calles, en su colonia, en su comunidad, en su alcaldía? ¿Hace falta algún servicio? Pues, baches, hoyos, soquedades, falta de agua Recuerde que aquí en reporte H usted nos puede enviar todas y cada una de sus denuncias Comentarios, recuerde que también somos su buzón de denuncias Escríbanos al 5624104710 Escané el código QR que está apareciendo en la parte inferior de su pantalla Y cuando entre exactamente a Heraldo de México en este portal Bueno, en donde tenemos diversas secciones Como Nacional, El Mundo, Economía, Deportes, Espectáculos, Tendencias, Estilo de Vida, Podcast, Opinión, Tecnología Y también la cabina de radio de 98.5 Para que usted esté bien enterado de lo que pasa en México y el resto del mundo Aquí tenemos las noticias que están haciendo precisamente la información del día Minuto a minuto le estamos llevando todo el detalle de la información Y usted ingresa exactamente en este recuadro En donde lo va a redireccionar a esta encuesta Donde le pide su nombre, su correo, su alcaldía, su teléfono y su denuncia Es muy importante que se ponga en contacto con nosotros Y de esta manera nosotros le enviamos su denuncia a las autoridades correspondientes Recuerde que es momento de alzar la voz Sí, es momento de este reporte H Así es que usted ya puede mandarnos también sus videos y sus fotografías Además, el día de hoy tenemos nuestra sección con H de Héroe Donde Alberto Valiente nos platicará de un Santa Claus muy particular o no muy peculiar Más adelante la historia Y déjame decirle que por supuesto a lo largo de este, su programa de reporte H Recuerde que nos puede hacer enviar todas y cada una de sus denuncias Y bueno, pues obviamente con las imágenes que el día de hoy son noticia Vamos a ir rápidamente a un corte Pero usted no se mueva Yo soy Omar Patiño y esto es reporte H ¿Cómo te caería un paseo en Razor? Una cena en un restaurante bar Una tarde de gol Una visita a los puestos de artesanías y al malecón Playa Y desierto No esperes más Nos vemos en Puerto Peñasco El deporte motor en su máxima expresión Con la mejor información en una sola página Enciende motores Y arranca en el nuevo portal del automovilismo Cero a cien Nacidos para correr Visítanos en www.deceroacien.com.mx México tiene importantes yacimientos de litio Un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México Protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura En esta época de paz, amor y buenos deseos Fundación Grupo Andrade continúa con su misión por mejorar la situación de las niñas y niños en México Con el objetivo de recaudar fondos para las infancias que apoyamos Realizaremos el sorteo de un automóvil nuevo Compra tu boleto con valor de 100 pesos en la página de Fundación Grupo Andrade www.fundaciongrupandrade.org.mx Donde también podrás consultar las bases del sorteo Participa, ayuda y gana Gracias por continuar en Reporte H Comenzamos con información de la Ciudad de México Le platico que un juez de control impuso prisión preventiva contra José Gabriel N. Alias El Perro Detenido el fin de semana Identificado como uno de los líderes de la Unión de Tepito Esto luego de que la defensa del acusado pudiera la Pidiera la duplicidad del término constitucional Tras la solicitud de vinculación A proceso de la Fiscalía de la Ciudad de México Además, Esperanza N., implicada en el doble homicidio de los ciudadanos israelíes En julio de 2019 en una plaza al sur de la Ciudad de México Fue sentenciada a 26 y 8 meses 26 años y 8 meses de prisión Se trata de Vanessa N., otra de las implicadas Continúa bajo proceso por lo que permanece en el Cerezo número 16 Ya que hablamos de personas detenidas Le platico y le doy a conocer que el órgano administrativo desconcentrado Prevención y de readaptación social Afirmó, o firmó mejor dicho, siete convenios laborales con empresas Interesadas en participar en los procesos de reinserción social de presos Cuatro de esos acuerdos son con el Cerezo número 12 de Guanajuato Otros dos con el Cerezo número 3 de Tepic Nayarit Y el restante con el Cerezo número 1 Lo que conocemos usted y yo como el altiplano Ubicado en el Estado de México Las compañías involucradas son del ámbito textil de calzado Cosméticos y cestería de plásticos Para que usted tenga este dato Oiga, fíjese que la búsqueda por la justicia en la Ciudad de México no para Ahora, con un caso más El de dos mujeres de la tercera edad Que fueron encontradas sin vida en la colonia del Valle Yo, aquí en Reporte H, le tengo los detalles Los cuerpos de dos mujeres de la tercera edad Fueron encontrados sin vida al interior de un departamento en la colonia del Valle Vecinos del edificio ubicado encerrada de Amores número 10 En la alcaldía Benito Juárez Alertaron a las autoridades del olor fétido proveniente del departamento 102 Al lugar, acudieron elementos policíacos y bomberos Quienes confirmaron que había dos cuerpos en avanzado estado de descomposición Se trataba de dos mujeres entre 70 y 80 años de edad Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron el lugar Mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Realizó el peritaje y las primeras investigaciones Posteriormente llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos Hasta el momento se desconocen las causas de las muertes La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Bajo los protocolos de feminicidio Abrió una carpeta de investigación Para indagar las causas por las cuales perdieron la vida las dos adultas mayores Informo, para el Heraldo Televisión, Mario Miranda La verdadera tragedia lo que está pasando en esta situación ahí en la colonia de El Valle Seguimos con más información en la Ciudad de México Le platico que el sistema del transporte colectivo Metro Aportó nuevos elementos a la Fiscalía General de Justicia Capitalina En contra de este youtuber, Saler Dios Quien se transportó junto con unos amigos Sobre el techo de uno de los vagones del metro ¿Lo recuerda? Ahí tienen las imágenes en su pantalla En los videos no solo aparecía el sorfeo de los jóvenes acusados Sino también el momento en el que se exponen o exponen su vida Al pasar en medio de los vagones cuando está en movimiento el convoy Y cuando camina sobre las vías del tren Sin ninguna precaución Jugándose prácticamente la vida Y con la finalidad, usted y yo lo sabemos De ganar likes, de ganar seguidores Eso sí, arriesgando su vida Ya que hablamos del metro y la seguridad A través del programa Salvemos Vida Durante este año disuadió y contuvo a 108 usuarios del sistema del transporte colectivo Metro Que manifestaron dentro de las instalaciones algún grado de crisis emocional Por lo que tenían la intención de atentar contra su vida Salvemos Vidas cuenta con la colaboración del Consejo Ciudadano para la Seguridad Y el, pues vaya, con un hospital Fray Bernardino Álvarez Por lo que cualquier persona que se encuentre bajo estos problemas Puede recibir la ayuda psicológica de manera oportuna Y psiquiátrica de servicios especializados de estas organizaciones Oiga, las buenas noticias en la Ciudad de México también son a nivel económico Ya que nuestra capital se convirtió en las entidades que más dinero atrajo En términos de inversión extranjera directa Le platico La Ciudad de México se encuentra ya en completa recuperación económica Así lo afirmó la secretaria capitalina de Finanzas, Luz Helena González En conferencia de prensa, explicó que la capital se ubica como la primera entidad del país Generadora de empleos y con indicadores económicos por encima de los niveles prepandemia También tenemos indicadores muy alentadores Y sobre todo los que más le preocupan a la gente La inflación, por ejemplo, la inflación en la zona metropolitana Donde está la Ciudad de México Al cierre de noviembre tuvo un incremento de 0.16% Esto nos coloca por treinteavo mes consecutivo Por debajo de la media nacional Y eso es una gran noticia para las familias de la Ciudad de México Y por otro lado se han creado más de 20 mil unidades económicas La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que esta recuperación del empleo Se logró gracias al manejo de la economía que ha realizado su gabinete Y a los indicadores positivos del comercio minorista y mayorista De acuerdo al indicador trimestral de la actividad económica estatal del INEGI Al segundo trimestre del 2022 El comercio, que aporta el 16.9% a la economía capitalina Creció 11% anual Y se colocó 12.6% por arriba de su nivel prepandemia La construcción también ya tiene una reactivación muy importante Creció 7% más que el trimestre anterior Y el valor de la producción también creció 33.7% anual Y 3.7% mensual Y esto es lo que da justamente pues que seamos la ciudad O la entidad que más empleos está generando La jefa de gobierno también señaló que para el 2023 Habrá un apoyo de alrededor de 800 millones de pesos Para el tema del autoempleo, cooperativas y el seguro del trabajo activo Por su parte, el secretario de trabajo capitalino José Luis Rodríguez Díaz de León Adelantó que en el año que viene se promoverán cooperativas Para la apertura de gasolineras del bienestar El objetivo es tener reglas de operación Que nos permitan que personas que habitan en Ciudad de México Que sean de entre 50 personas y 100 Podamos constituir este tipo de cooperativas Que tenga como ánimo y objetivo central La distribución de gasolina En principio Hay distintos tipos de gasolineras del bienestar El primero o el más básico Es con una sola estación Una estación que tiene la posibilidad de distribuir gasolina Magna o premium Es muy sencilla, es básica Es una inversión alrededor de 7 millones de pesos Lo que se requiere Mientras tanto, la mandataria capitalina Explicó que este avance en materia económica Es posible gracias al trabajo integral Que también se ha hecho en otras áreas de su administración Alberto Aliente Heraldo Media Grupo Bueno, ahí tiene usted los detalles de esta información Ahora nos vamos hasta el Estado de México Fíjese que en Ecatepec Un policía murió y otro resultó lesionado Durante la persecución de una camioneta con reporte de robo Todo ocurrió al enmarcarle el alto A los pasajeros del vehículo mismos que intentaron darse a la fuga Y pues dispararon en contra de los elementos de la policía Los responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público Para determinar su situación jurídica Además, en el Coautitlán, Iscali Al norponiente del Estado de México Fue liberado Ken Omar N El automovilista que mató al señor Jorge Claudio ¿Lo recuerda? Ayer se lo platiqué Al atropellarlo el 24 de diciembre El agresor fue absuelto a cambio de pagar una indemnización a la familia de la víctima Sin embargo, los hijos de Jorge Claudio aseguraron que no buscan nada económico Solo que se haga justicia en nombre de su padre Seguimos hablando de seguridad ahora en términos económicos Porque el robo hormiga incrementó en estas últimas semanas Para fin de año, los negocios navideños son los comercios que más sufren Pues de acuerdo a las cifras oficiales Las pérdidas alcanzaron los 16 mil millones de pesos al año Lo invito a ver la siguiente información La principal merma que enfrentarán los negocios en la época navideña y Día de Reyes Es el robo hormiga, sobre todo en productos de belleza, joyería, juguetes y ropa El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Zapién Reveló que durante el Buen Fin este ilícito aumentó 80% Y se prevé que la cifra se eleve 60% más Tenemos dos épocas críticas, diría yo tres épocas críticas La más importante empieza desde el Buen Fin Tenemos una alza en el robo hormiga que se cometen a boutiques A tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, etc. La segunda viene ligada a las compras navideñas Que se tienen que hacer justamente antes del día 24 de diciembre Y vuelve a haber un repunte cuando es la temporada del Día de Reyes La merma económica para los negocios tiene un fuerte impacto Pues se estima que anualmente se pierden más de 16 mil millones de pesos por esta causa A pesar de las pérdidas, no hay castigo en la mayoría de los casos Aún cuando esta práctica está tipificada Pues es un delito frecuente con distintas modalidades Se han detectado bandas especializadas en el robo de ciertos productos Se empiezan a ingresar personas normalmente en grupos de más de dos o tres personas Incluso hemos detectado más de seis personas que ingresan a pedir diversos artículos y demás Y todo esto se comete a través de un factor de distracción Que hacen sobre el personal que está en las boutiques Que están en las plazas comerciales Para poderse apropiar de prendas Las entidades donde más se comete el robo hormiga son Aguascalientes, Chihuahua, Morelos, Ciudad de México y Jalisco Según datos de la encuesta nacional de victimización de empresas Algunos consejos para evitar el robo hormiga son Establecer inventarios, hacer uso de la tecnología a través de cámaras de videovigilancia Y el reconocimiento facial para identificar a personas dedicadas al farderismo Verónica Macías, Heraldo Media Group Y sí que ha incrementado en cuantas ocasiones hemos observado en redes sociales Estos videos que se hacen virales Y así es que bueno pues obviamente habrá que tomarlo muy en cuenta Y aumentar la seguridad en estos lugares donde se vende toda esta mercancía Y que en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta gracias al robo hormiga Ya que hablamos de gastos a finales de diciembre Es inevitable comentar la cuesta de enero ¿Cómo debemos prepararnos? Platicaré en estos momentos con el maestro Carlos Alberto Bautista Es profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad Lasalle Y especialista en Comercios y Negocios Internacionales Qué gusto saludarle maestro Bienvenido, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación Gracias, al contrario, muchas felicidades y bienvenido aquí a Reporte H Vamos a entrar de lleno con esta información ¿Cómo podemos prepararnos para la cuesta de enero? Bueno, primero que nada llegando a ser muy cautos No debemos llegar a gastar demasiado El gasto que tenemos que hacer tiene que ser un gasto completamente pensado Tenemos que darnos cuenta que las necesidades más básicas Como el gasto de la propia alimentación, el vestido, los pasajes es lo más importante Cualquier otro gasto es un gasto innecesario Por consiguiente, habrá que pensar dos veces antes de llegar a gastar algo Siempre dicen maestro, siempre tenemos en mente Porque se ve bonito, porque el artículo está barato Porque tiene algún costo especial Pero nunca nos ponemos a pensar si en verdad lo necesitamos en el momento Y ahí es cuando nos juega una mala situación Pues obviamente el tema de los precios bajos ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, primero que nada tenemos que llegar a planear todo lo que llegase a nuestro propio gasto Vamos a llegar a encontrar que algunas cosas como el gasto de la comida En los últimos meses ha aumentado bastante de precio Por lo tanto, lo que tenemos que llegar a planear es precisamente esto Cuánto gastamos en comida Cuánto gastamos precisamente los gastos de la casa También inclusive en este caso las propias colegiaturas Todo ese tipo de gasto que tenemos fijo lo tenemos que planear poco a poco Pero sobre todo con cierta inteligencia En los últimos meses o en el último año que está corriendo Ya a punto de finalizarse ¿Han aumentado el tema de los pignorantes en comparación con el 2021? De hecho sí, vamos a llegar a ver que esto es una situación que se da de manera cíclica Cada vez que hay una época de vacaciones, que hay mayores gastos Muchas personas en ese caso tienen que llegar a tener un ingreso adicional Y como no lo llegan a tener, tienen que llegar a tener una entrada de dinero adicional Y en lo que dar de otra, tienen que precisamente llegar a empeñar las cosas que llegan a tener Esto es un método prácticamente de emergencia No es muy bueno llegar a utilizarlo Sin embargo, cabe aclarar que esto es el último recurso En muchas ocasiones, muchas personas lo utilizan como una forma de financiamiento Aunque no es tan bueno porque a final de cuentas podemos perder nuestras cosas Y de igual manera vamos a llegar a encontrar que no tenemos que gastar de más Por consiguiente, habrá que planear muy bien nuestros propios gastos En este sentido, se me viene a la mente un estudio que hace unos días salió publicada En donde se mencionaba que hoy en día las casas de empeño han tenido una disminución importante Pero han aumentado también a través de las redes sociales Por los préstamos que hoy en día lo hacen a través del internet De hecho sí, el problema que tenemos es el siguiente Hay muchos fraudes Muchas personas tratan de llegar a obtener un crédito lo más rápidamente posible En menos de 24 horas Y muchos de ellos llegan a ser con intereses demasiado altos O lo peor de todo, inclusive también pueden llegar a perder su dinero Porque primero les piden un depósito a condición de pedirles prestado dinero Entonces de esta forma las personas confían Llegan a gastar, pero prácticamente al poco tiempo pierden ese dinero Ese es el detalle Estoy platicando en estos momentos con el maestro Carlos Alberto Bautista Él es el profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad Lasalle Y especialista en Comercios y Negocios Internacionales ¿Qué podemos, maestro, recomendarle a la gente que en este momento nos está viendo Y que trata de estirar ese billete de 100, ese billete de 500 Para, pues obviamente, evitar, evitar llegar a la cuesta de enero? Sobre todo comparar los precios Vamos a llegar a ver que depende de un comercio para otro Ciertas diferencias de precios Habrá que buscar la mejor oferta disponible Pero sobre todo también llegar a darnos cuenta que no todo es tan bien bueno Es decir, vamos a llegar a encontrar que hay algunas cosas que son superfluas Inclusive también el gasto a mediano y largo plazo también nos puede afectar El mejor ejemplo es comprar algo a corto plazo Para utilizar, por ejemplo, una comida o una cena Y tardar de pagarlo prácticamente durante tres meses, seis meses o hasta un año Al principio esto va a ser una buena medida Pero a la larga, pues no es una buena medida Porque nos va a endeudar y no nos va a permitir crecer económicamente Maestro, ¿dónde lo podemos encontrar en redes sociales en caso de que alguien tenga alguna duda Y que lo pueda consultar directamente con usted? Claro que sí, mire En el caso de Facebook, Carlos Alberto Bautista En Twitter, en este caso MTRO Bautista Car MTRO Bautista Car Yo le agradezco estos minutos para el público de Reporte H Maestro, le mando un fuerte abrazo Muchas felicidades, lo mejor de lo mejor Gracias igualmente, felicidades Gracias, gracias y a gastar lo menos que se pueda, ¿verdad? Por supuesto que sí Claro que sí Muchísimas gracias Gracias al maestro Carlos Alberto Bautista Quien es el profesor precisamente de la Facultad de Negocios de la Universidad Lasalle y especialista en comercios negocios internacionales Veamos ahora una alerta Pedimos apoyo para localizar a Oliver Hernández Tiene dos años y se extravió en la colonia Morelos del Alcaldía Cuauhtémoc el 22 de diciembre Si usted lo reconoce, comuníquese al 55 53 45 50 67 o a nuestras redes sociales Oiga, revisemos ahora las condiciones del clima ¿Qué tendremos para este martes aquí en la Ciudad de México? Bueno, por la tarde se espera ambiente fresco pero sin probabilidad de lluvias La temperatura máxima será de 19 grados centígrados En el Estado de México también hay un pronóstico de ambiente fresco con posible presencia de lluvia Sí, entre el 10 y el 15 por ciento La temperatura máxima se espera de 16 grados centígrados Por eso le decía yo a usted No guarde las chamarras No guarde las cobijas De verdad que serán pues uno de estos objetos de primera necesidad En los días venideros y también en las horas siguientes Por supuesto también el tema de las movilizaciones Que no descansan, no tienen vacaciones Así que hoy a las 2 de la tarde en la Alcaldía Escapotzalco Al norte de la ciudad Habrá una concentración en la calle de Sauces, número 560 En la colonia Pasteros Utilice vías alternas para evitar este retraso a la circulación Mientras tanto en la Alcaldía Cuauhtémoc A las 4 de la tarde se espera una concentración en la calle de Manuel Carpio Al cruce con la calle de Doctor Atl Esto en la colonia Santa María La Rivera Utilice también vías alternas Avenida de los Insurgentes La zona del eje 1 norte le serán de gran utilidad En cuanto a los autos que el día de hoy descansan No lo vayan a agarrar a usted Pues ahora sí que en los 5 minutos Hoy no circulan los vehículos con engomado en color rosa Placas en terminación 7 y 8 Y mañana, mañana no circulan los autos con engomado rojo Y terminación de placas 3 y 4 La restricción recuerda inicia a las 5 de la mañana y termina o culmina a las 10 de la noche Bueno, y usted para moverse sin duda alguna necesita gasolina, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿dónde va a cargar? Este martes le informo que el costo promedio que encontrará hoy El litro de gasolina regular, la verde Lo que conocemos es de 22 pesos con 24 centavos La premium, la roja, está en 24 pesos con 72 centavos Sí, le entiendo, está muy cara Y el diésel tiene un costo, el oro negro, de 23 pesos con 65 centavos Con esto nos vamos a ir rápidamente a un corte Pero cuando estemos de regreso Hay mucho, muchas noticias aquí en Reporter H Para unas fiestas decembrinas seguras Te recomendamos Conduce con precaución Evita manejar bajo los influjos del alcohol Respeta los pasos peatonales y los señalamientos de tránsito Ante cualquier emergencia Llama al 911 O usa la aplicación C5 Chiapas Tu seguridad y tu bienestar son nuestra prioridad Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Gobierno de Chiapas ¿Quieres encontrar la información más exclusiva de estilo de vida Y enterarte de todo lo que pasa en el mundo digital? Entonces entra a Estilodef.tv Para descubrir los mejores contenidos web Al alcance de un solo clic Recomendaciones Sociales Moda Belleza Y mucho más Solo en Estilodef.tv Más adelante Sí, ya está aquí conmigo mi compañero Alberto Valiente Que hoy nos trae una historia de un Santa Claus no muy peculiar Vaya, muy original ¿No es así, querido Alberto? Efectivamente, vamos a ver el Santa Claus de la Roma Fíjese nada más, no se despegue Esto es Report TH Ya volvemos ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo Estamos al dos por uno Yo y galletas sabor chocolate ¡Uy! Está lleno de calorías Que se convierten en grasa Que provoca obesidad y hasta cáncer Yo me quedo con ustedes Con tanto sello, hace daño Checa el etiquetado y elige alimentos saludables Gobierno de México 12 máscaras en juego En sin salida Oro Jr., Neon, Apocalipsis, Bengala, Retro, Nito, Inquisidor, Valiente Jr., Príncipe Odín Jr., Difunto, Sandokan Jr. y Milenium Arena México Don Mundo, primero de enero del 2023 Cinco de la tarde Boletos y taquillas del Arena México Y por el sistema Ticketmaster Nuestro objetivo Encontrar la verdad Y en su búsqueda No siempre vamos a estar de acuerdo En este programa Hablaremos de lo que más nos preocupa Y de lo que más nos interesa Con un mosaico de diversas opiniones Y así Puedas formar tu opinión Yo soy Luis Cárdenas Y esto es Contra Cara Lunes y miércoles a las 11 de la noche Aquí En el Heraldo Televisión Gracias por continuar con nosotros aquí en Reporte H Oiga, diciembre es un mes diferente, distinto Y por lo mismo podemos conocer historias únicas Que solo una vez al año aparecen Está conmigo mi compañero Alberto Valiente Como siempre es un placer saludarte Feliz martes, querido Alberto Gracias Oiga, y el día de hoy Nos trae algo muy inusual Muy peculiar Muy original Un Santa Claus que no se ve siempre Exactamente Decía antes un Santa Claus de la Roma Uno pensaría que solo está en el Polo Norte Pero también está en la Roma Norte Omar Te traigo la historia La última historia de H.E.R.E. del año Quien le lleva la Navidad A los que no tienen dinero Pues justamente para visitar estos lugares Y conocer a Santa Claus Que sepa así si vemos esta historia Ya lo quiero conocer En estas fechas miles de personas salen de vacaciones Van a las verbenas a tomarse fotos con personajes navideños Y disfrutar de algunas atracciones Aunque para las personas que no pueden gastar tanto También hay otra opción Estamos en lo que yo le llamo El Polo Norte de la Roma Norte La casa ubicada en la calle Durango De la Colonia Roma En la capital del país Pertenece a don Fernando Quien a sus más de 60 años Busca llevar el espíritu navideño A quienes menos tienen Es simplemente un gracias Gracias a la vida Gracias a lo que vivimos Y que muchos no pueden tenerlo Me gusta poder hacérselos llegar de algún modo Por ello Este hombre gasta decenas de horas Colocando miles de luces Adornos Arbolitos navideños Y hasta una villa Para que todos los visitantes Se lleven una experiencia completa Totalmente gratis Más bien he conocido a mucha gente Muchos niños Muchas personas mayores Muchos adultos de mi edad Y que Se Se Transforman Se detienen Solo a tomarse fotos Fíjense Son foquitos Pero se vienen a tomar fotos Se bajan de los automóviles Se detiene un autobús De un turibús Y se empiezan a bajar A tomarse fotos Es algo increíble Eso Eso no tiene precio Además de ser empresario Durante el último mes del año También se convierte En el Santa Claus de la Roma Con el fin de recibir Las cartas De todos sus visitantes Y a diferencia De lo que muchos creen La principal petición No es algo material Llenan su carta Y si vieran Lo que escriben En sus cartas En sus cartas Hay algo Fantástico Que ustedes no lo saben Por supuesto El 70% De esas cartas Dicen Que quieren salud Paz Tranquilidad Y una hermosa navidad Para estar junto Con su familia Y es que esa carta Es el único requisito Para poder conocer El polo norte chilango Pues para don Fernando Lo más importante No es el dinero Sino poder llevarle felicidad A quienes lo necesitan Lo más fantástico Es que Ande uno en la calle Y de repente Lo detengan a uno Para felicitar Y yo no sé Ni quién me está felicitando O por qué saben mi nombre En su colonia Este hombre tan peculiar También es conocido Como el señor de los chocolates Por regalar dicho dulce A todo aquel que lo visita Con un corazón enorme Don Fernando Se esfuerza cada año más Para que los adultos Y sobre todo Los niños y niñas Tengan una gran navidad Total Que el dar Es lo que me ha dado A mí más Y si sigo dando Cada vez recibo más Por lo tanto Espero con ansia Estas fechas Alberto Valiente Heraldo Mediagrí Bueno de antemano Un abrazo Al señor Fernando Javier Porque Hace una labor Que no todos O nadie O un porcentaje Minoritario Realiza en muchas ocasiones Justo O sea Nos deja sin palabras Totalmente Digo A mí Me dijo Te doy un vaso de agua Y me regaló una botella De dos litros Así es el corazón enorme De don Fernando Que no piensa en recibir Sin andar Dar y dar Y las cartas De verdad La gente que se aglutina Para conocerlo Digo no es el santa Que todos conocemos Panzoncito Pero el esfuerzo que hace Y las horas que se lleva adornando Son Pues agradecen totalmente ¿Quién lo hace Alberto? Todo él lo hace Todo él lo Adorna su casa Todo Él solo lo hace Con su esposa Y contrata a algunos vecinos De la colonia Para que le ayuden A montar todas las luces No sin duda alguna Es una Es una gran Gran labor La que realiza Don Fernando A quien le mandamos Un saludo Y no solo ellos Sino que también Todo nuestro reconocimiento Y bueno Pues obviamente Don Fernando Si nos está viendo Este El día que usted quiera Venga aquí a platicar Con nosotros en Reporte H Porque si Es de reconocer Esa labor Ese trabajo Que hace Para la gente Que efectivamente En muchas ocasiones Y en esta temporada Menos tiene Y la padece Y lo único que piden Es salud Efectivamente Maravillosa esta historia Me agradezco como siempre Es un placer Gracias Y feliz año Igualmente feliz año Mejor de lo mejor Gracias Continuamos nosotros Con más información Porque ahora nos vamos A las calles de la ciudad Mi compañero Gerardo Galicia Está precisamente Recorriendo las calles De la ciudad Querido Jerry Como siempre Es un placer saludarte Bienvenido ¿Dónde andas? Un gusto es nuestro Me querido Omar Excelente tarde Recorriendo Prácticamente El tramo Afectado Del tren El tren Ligero Esta mañana Sufrió un desperfecto La ruptura En una de las Caterinas Y esto provocó La suspensión Del servicio Desde las seis y media De la mañana Y por esta situación Hemos podido apreciar Ya varias cuadrillas Del servicio De transportes Eléctricos Laborar A lo largo De esta mañana Se cumplen Prácticamente Seis horas De la suspensión Del servicio Entre las estaciones Xochimilco Y Estadio Azteca Se ha brindado Ya el servicio Provisional Con camiones De la RTP Que están brindando Precisamente El servicio En el tramo Afectado Es importante Mencionar Que entre El Estadio Azteca Y la terminal Tasqueña No tenemos Mayor afectación Y es justo A un costado De la estación Del tren Ligero Francisco Goitia Donde se está Elaborando Y tratando de reparar Esta Caterina Que sufrió El desperfecto Así que habrá que Tomar en cuenta Para nuestros amigos Que en próximos minutos Planeaban utilizar Este medio De transporte Sigue completamente Suspendido Pero hemos encontrado Realmente pocas quejas Porque son muchos Los camiones De la RTP Que están dando El servicio Provisional Así que sin duda Es una buena noticia Si tenemos Este tramo Afectado No pasa El tren ligero Falta que se realicen Todavía algunas pruebas Pero el servicio Provisional Con camiones De la RTP Se está brindando Puntual Y de manera Muy ágil Entre las estaciones Estadio Azteca Y Xochimilco Y por lo pronto Es el reporte Yo te agradezco El mismo querido Jerry Como siempre Estamos atentos Ahí contigo Mira nada más El desperfecto Que va a durar Varias horas Bueno pues Estaremos muy atentos De esta situación Abrazo Jerry Con cuidado Abrazo de regreso Seguimos muy muy pendientes Muchísimas gracias Mi compañero Gerardo Galicia En las calles De la ciudad Motocicleta Número 2 Es momento de ir Con nuestro primer resumen De las alcaldías capitalinas Adelante La alcaldía Álvaro Obregón Puso en marcha El programa Manos a la obra En beneficio De más de 400 familias Y una inversión De 7 millones de pesos Se trata De un esquema Participativo En el que las autoridades Aportan materiales Y asesoría Y los vecinos Cooperan con trabajo Para mejorar sus casas La asociación De yudocas De la ciudad de México Cerrará sus entrenamientos De este año En la alcaldía Escapotzalco Mientras que otras Instalaciones deportivas Cierran en esta temporada El dojo yudotecnia Victoria Ubicado en el deportivo Victoria de las Democracias Continuará sus actividades Los entrenamientos Serán del 27 Al 31 de diciembre De 10 de la mañana A 1 de la tarde El alcaldía De Benito Juárez Santiago Tabada Realizó La última reunión Con el gabinete De seguridad Y se comprometió A seguir trabajando Por la seguridad De la demarcación Con más proximidad Tecnología E inversión Ante las bajas Temperaturas registradas En el Valle de México La alcaldía Cujinalpa Habilitó el albergue temporal Para personas En situación vulnerable Está instalado En el deportivo Morelos Ubicado En la avenida José María Castorena Número 84 Colonia El Molinito En estas vacaciones También puedes asistir A la pista de hielo De la alcaldía Cuauhtémoc Recuerda que puedes disfrutar De cuatro pistas En esa demarcación La feria del juguete De la alcaldía Gustavo Amadero Te espera Disfruta las romerías Y la enorme variedad De opciones Que ofrece Para que los reyes magos Surtan sus cartas Estará abierta Hasta el 6 de enero Recuerda que La alcaldía Estacalco Ya cuenta con un refugio Que apoya A las mujeres víctimas De la violencia Y a sus hijos Se trata De la casa De la solidaridad familiar Ofrece dormitorios Área de esparcimientos Para menores Consultas médicas Y asesorías Y se ubica En la colonia Agrícola Oriental Recuerda que Aquí en Reporte H Nos puede enviar Todas y cada una De sus denuncias Que está pasando En su colonia En las calles De la ciudad Si le falta Algún servicio público Tiene algo que comentarnos Recuerda que Somos su usón De denuncias Escríbanos al 56 24 10 47 10 O bien Escanee el código QR Que está apareciendo En su pantalla En la parte inferior Cuando usted ingrese A la página De Heraldo de México Bueno pues obviamente Se podrá Enterar de lo que pasa En México Y el resto del mundo Ahí tiene usted Con toda la información Diversas Secciones Noticias También economía Finanzas Deportes Espectáculos Y cuando usted Le dé clic Exactamente En la parte superior Ahí exactamente Lo va a redireccionar Exactamente este cuestionario Donde le pide Su nombre Su correo Su alcaldía Su número telefónico Y su denuncia Es muy importante Que llene estos campos Para que pueda Enviárnoslo A Reporte H Y nosotros Se los hagamos Llegar A las autoridades Correspondientes Recuerde que también Nos puede enviar Pues fotografías Y videos Recuerde que es momento De alzar la voz Es momento De este Reporte H Desde la Alcaldía Magdalena Contreras Denuncian Una fuga de agua En la calle Primera Enana Entre Coquito Y Cocotero Afirman que Se generó Desde el temblor De septiembre Y aunque Ya lo han reportado En varias ocasiones No lo han atendido Pedimos a las autoridades De SACMEX Que nos puedan apoyar Con esta situación Si Por supuesto Atender este reporte Desde la Alcaldía Cuauhtémoc Denuncian Una coladera Sin tapa Que peligroso Una trampa mortal En la calle De López Al cruce Con la avenida Independencia En el corazón Del centro histórico También pedimos El apoyo De las autoridades Para darle solución En esta ocasión A la Alcaldía Cuauhtémoc Para que nos apoye Con esta situación Que pone en riesgo Transeúntes Automovilistas Ciclistas Motociclistas ETC Algo que no puede faltar En estas fechas Son los famosos rituales Los amuletos De año nuevo Todo lo que Necesita usted Tener Y saber En la información Que le presento A quienes les cae La abundancia Del cielo Este fin de año Es sin duda A las comerciantes De amuletos Y rituales Para recibir este 2023 A Eram O la jefa Como es conocida Cada diciembre Vuelta a su local A vender Desde veladoras Hasta el billete Con spray Para atraer La abundancia Lleva 30 años Dedicándose a esto Y es su mejor temporada Vienen a eso A pedir unión A pedir salud Trabajo O sea Vienen a pedir Incluso sí también Incluso amarres Para que la persona No se vaya O se armonice Se tranquilice Lo que más vende Es un juego De 12 veladoras Que se tienen que aprender En los 12 meses Del 2023 Una por cada mes Para cada mes Para que te vaya bien Aquí por ejemplo Viene Cada una Viene con semillas Diferentes Y eso pues Representa la abundancia Y pues cada mes Cada primero De cada mes Es cuando se prenden Pues para que te vaya bien Me agrada El mi trabajo Porque pues igual También ayudamos A las personas Que es lo principal Los precios Son muy variados Estas comerciantes Venden en el mercado De Sonora En al menos 100 locales Por ejemplo Ofrecen una bolsita De semillas Para atraer la abundancia Que van desde los 20 pesos Hasta amarres Para que el próximo año No se te vaya el amor Esos llegan a costar Hasta 5 mil pesos De ahí Que hacen su agosto En diciembre Amuletos personales Para la abundancia Para el crecimiento general Tenemos veladoras De abrecaminos Tenemos también Spray Para la armonización Este del hogar Para que entre La abundancia A tu casa Todo ese tipo de cosas Tenemos preparaciones De todo En el negocio De Isa Se venden Con baño De preparación Y una oración Que se recita A las 12 de la noche Del 31 de diciembre Esta es para que la prendamos El día 31 Cuando estamos En nuestra cena Se persina Se prende Para que pidamos Todo lo que queremos Para el próximo año Las personas Vienen a hacerse Sus despojos Sus limpias Para sacar Salación Maldición Malas vibras Para que el próximo año Lo reciban con todo Y es que fue un año pesado ¿No? Ay sí La verdad De mucha carga Muchas apuraciones De dinero De salud Trabajo Todo eso Pero si esto No es suficiente Connie Ofrece baños También Pero de hierbas Que cuestan 200 pesos Después de que tú Te vayas a bañar Lo tienes que hervir En un litro O dos litros De agua Lo puedes dar Para tu familia Para los integrantes Y este Te lo echas Del cuello Para abajo El agüita Este es para que Tu dinero Pues sea abundante Te vaya muy bien En el trabajo Y también para Los integrantes De tu familia Que es lo importante Para que haya unión Y sobre todo Disfrutemos pues Esa fecha Con mucha 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 fe A propósito De los propósitos Y rituales ¿Qué es lo que están Buscando los mexicanos Para este 2023? Algunos por ejemplo El dinero La salud Pero sobre todo El amor El tradicional Que es el calzón De este amarillo Que es para el dinero Para el amor También Por ejemplo Antes Ahorita ya no Ya tengo esposa Pero así ellos Del calzón rojo Del buce rojo Para atar el amor Todo eso El calzón rojo Te sirvió Pues ya te esposaste Exactamente Y feliz Y feliz y contentos Casados Si funciona Ahora que si la creencia Es en el horóscopo chino Y el año nuevo chino Que entrará en vigor El próximo 22 de enero También venden Todo lo necesario Este 2023 Será el año del conejo El animal de la suerte Hay muchas cuestiones Ahorita se viene El año del conejo El año del conejo Que es el de la suerte Hay que estar haciendo Muchos baños Muchos rituales Yo les recomiendo Que se hagan baños Dulces Que se hagan baños Con frutos rojos Mermelada Miel, azúcar Canela Arándanos Fresas Frambuesas Y vino tinto Eso es para que siempre Estés lleno de amor Que recen la oración De la magnífica De San Miguel Arcángel Y que pidan Al universo Y a Dios Que nos vaya bien Una veladora Un baño de hierbas Un amarre Una moneda Un dólar de a dólar Para guardar en la cartera Un atrapasueños Ellas están listas Para decirle al cliente Que el año nuevo Irá mejor Si sirven o no Depende de la creencia De cada quien Si no estorban Y por si las dudas Mejor traer uno de estos En la bolsa Antonio Anistro Heraldo Televisión Yo creo que todo suma Sí Sin duda alguna Si usted quiere tener Un buen año El tema De la ropa interior En color rojo Amarillo Todo suma Sin duda alguna Seguimos con los temas Decembrinos Y la comida No puede hacerse faltar Por supuesto Por eso en estas fechas No medirnos Podría provocar Que nuestro peso Sí Pueda aumentar De dos A cuatro kilos Y en enero Juro y prometo Que vamos a ir Al gimnasio Vea usted Dicen que en el modo De agarrar el taco Se conoce al que es Tragón Pero en este Guadalupe Reyes Al taco se le suma El tamal El pavo El pozole Los romeritos La ensalada de manzana Y más Pero ¿Cuánto crees Que llegamos a subir De peso en estas fiestas? Yo creo que Si aumentan Como unos cinco kilos Cuatro Todos Porque se van a las cosas ¿Tú que ya aumentaste De peso o no? No yo no Yo guardo la línea siempre No pregúntame ¿Cuánto crees? No, no sé Bastante ¿Cuántos kilos? Ay no No sé ¿Muchos? ¿Dos, tres? No Sí como cuatro Porque ahora sí Ya le estamos entrando Con todo ¿Unos cuantos? No, pues yo digo Que unos ¿Qué será? Cinco kilos fácil Sí Yo digo que como Cinco o seis ¿No? Cinco o seis Sí Pues sí se come mucho Ya le estás entrando A los tamales Y a todo Al pozole Todavía no Pero ya vamos a empezar Distintos estudios señalan Que los mexicanos Llegamos a subir De dos a cuatro kilos Esto debido a la gran cantidad De ingesta calórica Que le metemos al cuerpo En estas fechas Varios estudios han demostrado Que en esta época Los mexicanos suben En promedio Dos kilos Justamente en este famoso Guadalupe Reyes En promedio Suben dos kilos Mismos Que no bajan En el resto del año Los excesos más comunes Son el consumo de pan Los carbohidratos Y azúcares Una cena navideña Dependiendo de lo que se consuma Podría rondar Entre las dos mil Quinientas calorías Ahora que la Organización Mundial de la Salud Estima que el consumo Recomendado al día Es de mil seiscientas calorías Para mujeres Y dos mil para hombres Para darnos una idea Desglosemos Plato por plato Por ejemplo Una porción De pavo relleno Podría tener trescientas sesenta y cinco calorías Una porción de romeritos Cuatrocientas Una porción de pasta Doscientas calorías Una porción de ensalada dulce Hasta trescientas calorías Incluso una taza de ponche de frutas Doscientas calorías El alcohol también se suma A esta ingesta Por ejemplo Una copa de vino Contiene aproximadamente Cien calorías O una cerveza Alrededor de ciento cincuenta Son calorías Que muchas personas No toman en cuenta Y la mayoría De las bebidas alcohólicas Tienen un aporte significativo De calorías Beatriz Bollosa Experta en nutrición deportiva Señala que Compensar la ingesta De alimentos con ejercicio Es una de las mejores opciones Así como agarramos El Guadalupe Res En comida Agarrémoslo En términos del ejercicio Mi primera recomendación sería Que no olviden Considerar Que así como suman Más consumo de calorías A través de los alimentos Y las bebidas Traten de gastar Más calorías A través del ejercicio Otra de las recomendaciones De la experta Es balancear Las porciones de comida Apostando por un plato De verduras Más grande Muchas veces No se trata De que no consumas Pavo, tamales Romerito, bacalao Sino se trata De cuidar Que la porción No sea excesiva Y una manera De que las porciones Sean más pequeñas Es siempre Siempre Complementar Tus platillos Con verduras La verdura Te va a dar saciedad Y así te comes Una porción Más decente De esos alimentos Que tanto nos agradan Por esta razón Es importante Tomar en cuenta La cantidad de calorías Que se consumen En esta época Iniciar el año nuevo Con el pie derecho Y no con unos kilos de más Esos que tanto trabajo Nos cuestan bajar Antonio Anistro Heraldo Televisión Que delicia Y no nos podemos Por supuesto Poner rejegos En temas de comida Ahora Vámonos rápidamente A las calles De la ciudad Porque está mi compañero Javier Ruiz En la zona Del paseo de la reforma ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Javi Bienvenido ¿De qué nos platicas hoy? Hola Omar ¿Qué tal? Saludo con gusto Exactamente Pues tenemos Información vial De la zona centro De la ciudad de México Omar Y pues mencionaron Omar Que en comparación De otros días Pues en general Luce bastante tranquilo El paseo De la reforma Calles que envidiamos Prácticamente Todo el año Porque Hay que recordar Que el paseo de la reforma Es una de las avenidas Principales de la ciudad De México Y una donde se generan Pues también Más manifestaciones Más marchas El día de hoy Como podemos observar Pues son pocos Los vehículos Que podemos observar Incluso por algunos momentos Solo las unidades Del metrobús Quedan libres Quedan libres Aquí en el paseo De la reforma Al menos Para quien transita De la zona De la avenida Hidalgo De la avenida Juárez Y esto en dirección Hacia el entronque Con la avenida De los insurgentes En general El avance Es bastante aceptable El sentido opuesto De reforma Únicamente algunos Asentamientos Que son provocados Por la operación De semáforos Pero también El avance Es constante Incluso mencionar Cabenidas Como Morelos Que deja atrás La zona de Valderas También presenta Buen avance Vehicular Incluso pues podemos Observar A muchos ciclistas Por transitar Por las principales Calles De la ciudad De México Únicamente Pues sí Manejar con bastante Canción En todo este Perímetro Para evitar Pues alguna infracción Algún accidente Hay que recordar Que pues en esas Fechas Pues estas Estas avenidas Pues se quedan libres Y esto Pues hace que muchas Personas Pues pisen más El pedal Así que hay que hacerlo Con moderación Y manejar con bastante Precaución De momento Omar Es el reporte Que tenemos Circulación Relajada Se ve que sí Hay gente En las playas De Acapulco Se ve que sí También salieron A Cuernavaca Querétaro Pachuca ¿Verdad Javi? Sí Sí se nota Luego luego Que está un poco Vacía la ciudad Pero para los que Nos quedamos Hay que disfrutarla No está de más Pues salir a caminar A andar en bicicleta Y si vamos un poco Utilizar el vehículo Omar Buena recomendación Por supuesto Yo te agradezco El reporte Querido Javier Te mando un fuerte abrazo Y estamos atentos Igualmente Estamos atentos Hasta luego Buena tarde Buena tarde Muchísimas gracias Motocicleta Número 3 Con mi compañero Javier Ruiz Familia Gracias a ti El Heraldo de México Se ha convertido Por primera vez En su historia En el medio De noticias Más leído Del país Pero no solo eso También Debido a tu confianza Continuamos siendo El grupo de medios Digitales Más grande Del país Por cuarto mes Consecutivo De acuerdo con información De Comscore Si efectivamente Somos los favoritos Somos los número uno Heraldo Media Group Ahí los tiene usted En su pantalla Este ranking De medios digitales Y si En la posición número uno Heraldo de México Esta gran familia Que le agradece a usted Que nos posicionemos Como los número uno Gracias Vamos a continuar Con la información Porque en Tlalpan Rescataron a un grupo De personas Que se había extraviado En el Ajusco Esto Y más En nuestro segundo resumen De las alcaldías capitalinas Actividades recreativas De esta temporada De fiestas Te esperan En la alcaldía Ixtapalapa Hasta el 8 de enero Podrás disfrutar De los paseos nevados Y muchas otras opciones La cita es En la macroplaza De la demarcación Si concluiste Tu curso De capacitación Del programa Fortalecimiento A la mujer contraerense Ya puedes pasar A recoger Tu apoyo económico La cita es En el foro cultural Contreras De 10 de la mañana A 2 de la tarde La alcaldía Miguel Hidalgo Te invita Al paseo ciclista Que regresa en 2023 Se realizará Sobre la avenida Presidente Mazarit La cita es El domingo 8 de enero A partir de las 9 de la mañana En el marco De las fiestas decembrinas La alcaldía Milpalta Te invita A asistir A la villa navideña Y pista de hielo Instaladas en la demarcación Estarán operando De 11 de la mañana A 8 de la noche Ante las bajas temperaturas La alcaldía Tláhuac Emitió sus recomendaciones Para protegernos del frío En esta temporada Entre otras cosas Sugiere evitar Cambios bruscos De temperatura Abrigarse bien Cubriendo nariz y boca Y consumir frutas Y verduras Que contengan Vitaminas A y C En la alcaldía Tlalpan Lograron ubicar Y rescatar A un grupo de visitantes Que se habían extraviado En el ajusco Fueron 8 adultos Y 4 menores Que se perdieron Cerca del paraje La cantimplora Pero durante la madrugada Fueron ubicados Y ya se encuentran Con sus familiares La alcaldesa de Venustiano Carranza Evelyn Parra Te invita a visitar Los toboganes de hielo Instalados en la demarcación Se ubican en los parques Fortino Serrano Las Palomas Y Oaxaca Así como en la Glorieta De la Federal Muchas gracias Por habernos acompañado A nombre de mi compañera Blanca Becerril Le agradecemos El favor de su presencia Pero mañana Tenemos una cita En punto De las 2 del día En Reporte H Hoy 5.30 de la tarde Lo espero En Puro Barrio Puede estar seguro Ya le dejamos Bien informado ¿Cómo te caería Un paseo en Razor? Una cena En un restaurante Una tarde de gol Una visita A los puestos De artesanías Y al malecón Playa Y desierto No esperes más Nos vemos En Puerto Peñasco Cualquiera Crea productos Para la cocina Pero nosotros No somos cualquiera No pensamos En simples estufas O refrigeradores Pensamos En espacios Que reflejan Personalidades Para lograrlo Necesitamos Trabajar Junto A los mejores Creadores Colaborar Con quienes Marcan la pauda Y crean Las verdaderas Tendencias Con la persona Más importante Contigo Café By You Clínica dental Doctor Alfonso Haces caso Especialista En prótesis Fija dental Y rehabilitación oral Además Implantología Prótesis removible Dentaduras completas Reparaciones urgentes Jackets Carillas Y coronas De porcelana Limpieza Con ultrasonido Parodón